Fue condenado a 20 años de prisión Gremi Grullar Sosa, acusado de ultimar al joven Vidal Rodríguez en un hecho ocurrido en la comunidad de Colón, de este municipio de San Francisco de Macorís. Estamos agradecidos de la decisión del tribunal y aprovecho esta ocasión para dar gracias a toda la gente que desde que inició el proceso han estado firme con nosotros, nuestros amigos, familiares, a ustedes amigos de la prensa, muchísimas gracias por todo el apoyo. Yo me siento bien porque él va para donde tiene que dar y que cumpla su condena, ese asesino. Eso era lo que yo quería ver. Nos sentimos bien, 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 porque se hizo justicia lo que queríamos. Queríamos justicia porque acabó con una familia, no solo fue con la vida de mi hijo, destruyó un hogar y allá no hay hogar, allá hay cuatro paredes. Evidentemente de que el joven de su vida no lo tendremos ya, pero la justicia ha hecho su trabajo. Él estaba acusado de un homicidio voluntario y tal como lo establece el código penal. Las sanciones están previstas entre 3 y 20 años. El tribunal consideró que se le probó ampliamente al señor Gruya Sosa que asesinó a ese jovencito estudiante de manera voluntaria y se le ha condenado a la pena máxima del homicidio voluntario de 20 años y a pagar una indemnización de 5 millones de pesos. La prisión deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Para NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.